Música Señores, entiendan algo empresarios. La mejor manera de ustedes hacer sus empresas productivas, eficientes, que se desarrollen constantemente. ¿Saben cuál es la clave de todo esto? Ustedes tener unos colaboradores, una empleomanía satisfecha. ¿A qué voy con esto? Que la mejor manera de ustedes eficientizar a sus empresas es usted dignificando el sueldo de sus colaboradores, dándole mejor calidad a nivel laboral, brindándole más beneficios, porque eso se va a traducir en colaboradores que van a estar trabajando con ánimo, con entusiasmo, con energía, con entrega. Un colaborador bien pagado, un colaborador que recibe sus beneficios, que si le toca recibir un seguro médico, que usted pueda subsidiarle una parte, que usted pueda darle beneficios escolares, que usted pueda darle su bono. Señores, eso se va a traducir en producción para ustedes. Ese empleado que está mal pagado, déjeme decirle que está en el ponche esperando que dé la hora y hace fila, porque no se siente satisfecho. Entonces, este aumento se va a traducir en empleados que van a estar más comprometidos con la empresa. Y eso es así, porque a lo mejor para nosotros, que no pertenecemos a ese salario mínimo, pues lo vemos a lo mejor, bueno, son 10 mil pesos más, son 15 mil pesos más, pero para esta persona que llevaba 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, esperando un dinerito extra, sí se va a traducir para un mejor beneficio para su familia y para su entorno. Quienes hemos estado a lo mejor en una transición donde se ha hecho un aumento para esta clase que se circunscribe al salario mínimo. Vemos lo que representa ese dinero para estas personas. Entonces, ese llamado va a los empresarios dominicanos. Entiendan que mientras más mejoren la calidad de ese empleado, más desarrollada va a estar su empresa, más usted va a ganar y más usted va a obtener de ese empleado. Un empleado bien pagado, un empleado bien tratado, un empleado que recibe beneficios colaterales, es un empleado que le va a servir con entusiasmo, con ánimo y con entrega. Así que traduzca todo lo que usted va a hacer a partir de ahora y piense bien lo que va a hacer. Porque es asunto de todos, mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas, no tan solo de las propuestas del gobierno. Así que mi llamado del día de hoy va para todos esos empresarios. Tenemos muy buenos empresarios aquí, que se sacrifican y que saben lo que es el valor de un buen recurso humano. Así que vamos a eficientizar eso y eso se va a traducir, yo se los garantizo, en desarrollo. ¡Ah! E incluir también en todo esto beneficios de educación para su empleo manía también.